¡Buenos días! Vamos a recordar, para que no seamos muy gustos, a mi maestro de baile, que hoy tenemos que extrañar, que es extrañamiento. Me refiero a Roberto, que yo no sé a ustedes porque yo les traño muchísimo en la vida. ¡Romando Muelas! ¡Romando Muelas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y así me fuiste en este rato, en cada sueño, ¿dónde estaba? Y nadie lo planeó así, que el destino estaba, que tú eras para pedir. Y nadie lo planeó así, que el destino estaba, que tú eras para pedir. Pero Cupido, se te adoro de mí, se te adoro de mí. Cupido, se te adoro, se te adoro de mí. Cupido, se te adoro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Nos quieren de Los Verantes para Durfid ahora? ¿De Los Verantes para Durfid ahora? Vamos a un poquito de pie, va todo saliendo, 57, ok Con window con 없습니다 ¡Vamos arielle a Novie Ch Vadari! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ratítenme conmigo! ¡Gracias, Gracias! Alegre a Daviva Nelegres Alegre a Salud Escluso en cuenta que no anote Como agrega hay difference Alegre a andlive la referencia Alegre a traquería Alegre a佐ho Alegre a la energía Alegre aingre ¡Gracias! 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 ... ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 Venga, venga, venga ¡Oh, girl! ¡icional using Furias! Música ¡Suscríbete al canal! 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 Si te la pones también ¡No! ¡No cuento el movimiento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Viva, viva! Viva, 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 viva. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 de antes o de los diálogos. Rauling invita a nuestra vida que te brilla, te regresemos en temprana la luz no mata que se han indicado a las más brilladas o para las más brilladas que siempre se te quede tocando perdona siento el beso mi destino sin sangre la vez eso tienes que quiero que se 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 A veces, sufrientes, quiero crecer La raza les voy De verdad, compreza y es por ti Ya quedé Y los ojos creyentes Este adiós fue como robar mi salvación el tiempo día te vigo a ser cuando he escuchado a ti de no permitir conmigo él vaya conmigo tú bien conmigo Vámonos 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 Mi corazón y el delito Tu destino Papá 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Oye! Anuncio oficialmente que soy cliente de Alonso Oca, de Daniela Montillo, Susana, y un donelita, y como gobernador en foco. Y como nadie quiere ver los ojos en el topo, ¡Gracias! 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 ¡Vamos a vivir! ¡Suscríbete! 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 ¡Es la víctima! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 A los hermanos, a los hermosos y a los egracianos, dependiendo de cualquier parte de la turma de celebrar sus piezas, tenemos un comparte y lo esperamos en el año que viene, ¿verdad? Casi! ¡Gracias! Oye, quiero agradecer sobre todo, la llamada, la llamada que me hizo hace 3 días, César de acuerdo, el regidor de esta llamada vieja. Le digo Sergio Vargas, necesito que nos acompañe una pieza de venta, vayamos hoy. César, vino a voto, creo que era muchísimo, me llamó 10 veces, el fío del centro. César me llegó, una vez, y vino. ¡Algúmenos bravos! ¡Gracias César! Que sigan bien. ¡Gracias César! ¡Gracias César! ¡Algúmenos bravos! ¡Aquí son de la liga oficial! ¡Mamá, el circuito jurídico, en el centro de la Francia! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete!